Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast al cierre del tiempo casa editorial en el que discutimos los temas y enfoques de las noticias del día. Hoy, jueves 23 de mayo, mi nombre es Carlos Solano y los temas de los que hablaremos en este episodio son la tensión entre Timochenko e Iván Márquez, que puede ser una tensión profunda para la FARC. Además, una influencer genera conmoción por unas fotos desnuda que se tomó en el páramo de Santurban. En la cifra, el cambio de calificación negativo a estable de la calificadora Moody's que contrasta con otra calificadora. Y en lo que viene, anuncios de Roca al Parque en Bogotá este mes de junio. Bienvenidos. La clave de las noticias A esta hora, en medio de la sala de reacción, el tema clave gira en torno al proceso de paz, a toda la tensión que se ha generado alrededor del tema Santrich Y sin duda, en los últimos episodios o momentos de este caso, se extiende la crisis entre los dos excomandantes de las otroras FARC Timochenko y Iván Márquez. Es una tensión que se ha recrudecido, que ha tenido ya manifestaciones públicas de Timochenko Las respuestas de Márquez pendientes Y sobre todo, hay mucha tensión sobre qué va a pasar en lo general, que es en el proceso de paz y en todo este post acuerdo Se encuentra con nosotros Marisol Gómez, editora de Justicia A quien, hay que decir, no la hemos dejado salir en toda la semana de este estudio Así es, una semana intensa Una semana intensa en torno a este tema Para que nos cuente un poquito hasta dónde puede llegar el alcance de esta división al interior de la FARC Miren, Carlos, yo lo que creo es que Bueno, un elemento sobre el que hay que llamar la atención Es que durante mucho tiempo Y sobre todo, bueno, desde los tiempos de la guerrilla de las FARC Durante la negociación de La Habana Pero sobre todo, digamos, después de que se pactó la paz con las FARC Pues había diferencias entre Iván Márquez y Timochenko Siempre, como lo he dicho Un Timochenko conciliador, negociador Un Márquez radical, fundamentalista Digamos que la división, digamos, de opiniones Digamos, no era importante en la medida en que en todo caso como FARC Como organización guerrillera Pues tenían, sabían que todos tenían que ir por un mismo camino Una vez llegan a la vida política Panorama nuevo Un panorama nuevo Márquez, obviamente, siempre es una persona que ha visto el vaso medio vacío Y Timochenko, aunque vea, digamos, grandes dificultades Como lo dijo en la carta, en la dura carta que escribió ayer Pues siempre su tendencia es Bueno, vamos a ver qué podemos hacer para salir de esta situación Para empujar el acuerdo de paz Márquez, la posición de Márquez Esto no nos están cumpliendo Vámonos, ¿sí? Entonces, ahí hay dos, digamos, dos posiciones muy radicalmente distintas Entonces, la gran pregunta que la gente se hace hoy ¿Esto es una crisis profunda? Yo creo que sí, porque Aunque desde el comienzo Desde el mismo agosto del 2017 Cuando se reunieron para escoger a los directivos del partido Y fue clarísimo que Márquez llamaba a exigir un cumplimiento a rajatabla del acuerdo Y si no, revelarse y no sé qué Y Timochenko llamó a los guerrillos a conectarse al país Pues el más votado en ese momento dentro de la guerrillerada fue Márquez Que Timochenko quedó de quinto Eso abrió unas fisuras muy fuertes Que se hicieron ya evidentes En un año después, en agosto del septiembre del 2018 Cuando Timochenko dice que le han estado haciendo una campaña Que han estado haciendo una campaña contra su liderazgo Sin mencionar a Márquez ¿Por qué es la crisis más importante ahora en términos políticos del partido FARC? Porque Timochenko por primera vez se atreve a mencionar a Iván Márquez A señalarlo a él como el directo responsable de esa crisis Absolutamente ¿Y qué genera esto? Esto lo genera una carta que la semana pasada envió Iván Márquez A los espacios donde están al menos 10.000 guerrilleros Haciendo su reincorporación a la vida civil Diciéndoles que se equivocaron al entregar las armas Pero con una cosa importante Que ahí es donde está la clave Comparando a Timochenko con Manuel Marulanda Tiro Fijo No de manera evidente Pero sí de manera implícita Diciendo no debimos entregar Nos equivocamos al entregar las armas Porque como bien decía nuestro jefe histórico Manuel Marulanda Era la única garantía Tener las armas era la única garantía De que no se iban a cumplir Entonces, ¿qué pasa con eso? Claramente esto ofende a Timochenko Además los está incitando a decir Oye, nos equivocamos La embarramos entregando las armas Mientras el otro jala para la paz Y el otro jala a la revolución Porque no le están cumpliendo los acuerdos Que es verdad Hay muchos acuerdos incumplidos Pero la tónica frente a esa situación es distinta Y cuando el informante principal del caso Jesús Santrich resulta ser el pariente Sobrino de Márquez Ah, bueno, ese es un detalle no menor No menor en la carta de Timochenko Prácticamente Timochenko le está diciendo a Iván Márquez Que Santrich está metido en este rollo Por su culpa Porque dice en la carta textualmente Lo cuestiona Le dice que le hace falta autocrítica Por las relaciones Dice textualmente Peligrosas que ha tenido con Marlon Marini Que ahora tiene a Santrich en esta situación Entonces lo cuestiona muy fuertemente ¿Vuelve Márquez al partido FARC? Yo creo que esa es, digamos Yo creo que las cosas están muy fracturadas Yo creo que Márquez Debe estar pensando en este momento ¿Qué hace? Porque es En este momento la decisión que él tiene que tomar O se queda definitivamente en la clandestinidad Que con todo lo que eso significa para él Y para la propia FARC Y para el propio país, Carlos O dice, bueno, yo A partir de esta carta Asumo una actitud distinta Es difícil pensando en el carácter fundamentalista de él Entonces pregunta usted, Carlos Las disidencias Y primero las disidencias O sea, ¿qué va a pasar? ¿Se uniría a las disidencias? Es un posible panorama No, yo no creo Yo no creo realmente Porque las disidencias de las FARC Las que se quedaron desde el comienzo por fuera Como Gentil Duarte Bueno, como otros Son gente relacionada Digamos, es gente más Más afín a la criminalidad Es decir, en narcotráfico La extorsión Los que están defendiendo esos carriles Sí, Márquez puede ser un fundamentalista Pero un fundamentalista Que tiene Que tiene, digamos Como una personalidad Muy política Él es sobre todo un político Sí, Iván Márquez Es sobre todo un político Las otras disidencias Están mucho más Relacionadas Y se van a las disidencias Por el narcotráfico Por un asunto meramente criminal Márquez no Márquez podría ser una disidencia Pero política Bueno, y yo no descartaría Una disidencia Con una relación Eso sí, muy peligrosa Para Colombia Con Maduro, por ejemplo Y los excombatientes En los pendientes De este rifirrafe Ahí, de esta tensión Bueno, Marisol Gómez Muchas gracias Estamos muy pendientes De este tema ¿Cómo va a evolucionar? Que entiendo Pues va a estar muy desarrollado En nuestro periódico este viernes Así es Lo más leído En el tiempo punto com Y en lo más leído A esta hora En el tiempo punto com Es una historia Que se destaca En medio de Las tensiones De las que hablábamos Ya políticas Y del proceso de paz Es una historia singular Que representa No solo un escándalo Por una mujer Que se desnudó En el páramo De Santa Urbana Publicó unas fotos En redes sociales Y ahora La policía Pues pretende Multarla Ponerle un comparendo Sino que va más allá Vuelve a ser tema El Código Nacional De Policía Luis Miño Editor de Nación Para acompañarnos Con esta historia ¿De qué trata Primero la historia? ¿Por qué este matiz De una cosa que parecía tan pequeña Y resultó crecerse tanto? Bueno Carlos Bueno Carlos Primero Primero porque estamos hablando Del famoso páramo De Santa Urbana Que es uno de los ejes De la defensa del agua En Santander Que en esta región Es considerado que está amenazado Es considerado que está amenazado Por explotaciones mineras Por intereses de las mineras Y pues el páramo de Santa Urbana Ha acogido en los últimos años Una gran fuerza No solo porque de allí sale el agua Para Bucaramanga Y varios municipios santandereanos Sino pues por esta amenaza minera Y pues la defensa del páramo Se ha convertido en una bandera Prácticamente de todos los santandereanos Entonces el hecho de que Esta mujer se meta desnuda A este páramo Pues genera una repercusión más alta Ya lo que viene después Pues es un poco lo que usted explica Que a raíz de que ella publicó Unas fotos en las que En su Instagram En su cuenta de Instagram En la que ella mencionaba Que en defensa del páramo Entraba desnuda a la laguna Una historia ambiental Una defensa del agua Exacto Algo relacionado con eso Pues generó molestia Pues porque Ella entra desnuda Pues a un sitio Digámoslo así Protegido Y Ha generado Generó pues diferentes reacciones Y pues bueno La policía Lo que El anuncio de ponerle Un comparendo Por 441 mil 613 pesos Pues llama la atención De la gente No solo Inclusive La joven Contestó que Lo que Le parece Particular Es que El comparendo Ella lo considera injusto Se lo ponen No por entrar desnuda A la A la A la laguna Sino Supuestamente Los argumentos Según el código nacional de policía Como usted lo menciona Es Abro comillas Por realizar Actos sexuales O de exhibicionismo Que generan molestia A la comunidad No por el hecho De meterse A una A una laguna Digámoslo así Protegida De un páramo De una zona protegida Sino por Por estar desnuda Es un poco lo que llama la atención Del caso Entiendo que incluso Ella hasta argumenta Que la están señalando De contaminación Lo cual obviamente No tiene nada que ver con eso Si ella dice un poco Que pues no tiene nada que ver con eso Pero pues si le llama la atención Que la Que no sea realmente Ni siquiera por el acto De entrar a la laguna Sino por estar desnuda Lo que también tenemos que explicar Es que La joven Si tiene varias fotos De desnudos En diferentes sitios En diferentes lugares Y es una práctica Que ella realiza En sus En sus redes En sus redes sociales Que ella sube sus fotos Cuando llega a un sitio De esos Pero bueno Por ahora La multa Ah bueno Ella también considera Es bueno anotar Que ese es un desnudo artístico Dice que ella Que es un desnudo artístico Que no quiso Pues digámoslo así Que no es ningún acto De exhibicionismo De ella Y Y pues lo que Sigue vigente Pues es la multa Y pues vamos a esperar A ver Si ya cumple con la sanción Una pregunta Luis Un lugar en donde La gente pudiera desnudarse Como por ejemplo Una playa nudista Como se conocen muchas No aquí en Colombia Pero si en otros lugares Del mundo Tiene que estar Me imagino Identificada O decir Aquí se podría O como funciona eso Pues si Hay varios Hay varios argumentos Tanto que plantean eso Como en contra Por ejemplo Si es una playa nudista Lo que por lo general Se espera O lo que existe En las playas nudistas Es que exista una Señalización De que es una playa nudista Lo que dice la joven Es que tampoco Tampoco había Una señalización De que no se podía Entrar desnudo A este sitio Donde realmente No vive nadie Porque realmente Es un páramo Es un páramo protegido Y realmente No hay casas vecinas Realmente Prácticamente Es un sitio Donde Se permite llegar Caminando Hasta la orilla De la laguna Para observar Su paisaje Pero realmente Y no hay Ningún clase De turismo Masivo Entonces De pronto Este es el primer caso Que se presenta De este tipo En la laguna Además porque es una laguna Con un agua muy fría Que a nadie Por lo general Se le pasaría Por la cabeza Meterse un chapuzón Por más sano Que sea A esas temperaturas Sería tan normal Como pues Pero bueno Ahí está el debate Del tema Y pues bueno Ha llamado mucho La atención De nuestros lectores Tanto así Que es una De las notas Más leídas En el día de hoy Pues toda esta historia Se encuentra Hoy en el tiempo Punto com La pueden consultar Es la historia Más leída Y pues genera Todo un debate En torno a Quienes la defienden Quienes defienden A la policía Por esta decisión Seguramente El comparendo Ahí la estará esperando Claro que sí Y bueno Y miraremos Que otras repercusiones Tiene esto Lo importante es que Ya hay más conciencia En el fondo Del páramo de Santa Urbana De que hay que protegerlo Y que a veces Algunos chistes De algunas personas También pueden ser Molestos para otras Y hay que tener cuidado Con este tipo de acciones Sobre todo En estos lugares Porque ya habíamos tenido Casos de Problemas en el Nevado Al Cocú Y de donde hay nieve También con turistas Y que por tomarse una foto O hacen ciertas O jugar fútbol En estos sitios Por ejemplo Que también hubo una polémica En meses pasados Y este tipo de hechos Pues por una foto Por ganar seguidores Pues hay que Hay que tener mucho cuidado Con ciertos sitios Cierto tacto ¿No? Sí, claro Con temas muy sensibles Sobre todo que El páramo está en medio De toda una lucha De mucha gente Por preservarlo Por supuesto Luis Miño De la sección AC Muchas gracias La cifra del día Y en cuanto a la cifra Pues no es tanto una cifra Como un número Pero esas calificaciones Suelen tener un montón De números detrás Y es que Hoy Colombia fue Certificada Como estable En lugar de Su calificación anterior De negativa Por la calificadora Moody's Pero hay más noticias En torno a calificaciones De Colombia Y para eso está Mauricio Galindo Editor de Economía y Negocios Para ayudarnos a entender Un poquito Las calificaciones Que tiene Que recibió hoy Colombia Y lo que significan Además detrás de eso Bueno Hoy hubo dos Decisiones De agencias calificadoras Que además Fueron contradictorias A los países Les califican Su Su capacidad De pago Las agencias Dicen Si es buena paga Si es mala paga Si el que le presta A cada país Corre más riesgo Corre más riesgo O menos riesgo Esas son las calificaciones De las deudas De los gobiernos Las calificaciones Además tienen una perspectiva La perspectiva Es Negativa Positiva O estable Quiere decir Que En el futuro Puede mejorar Puede quedar igual O puede empeorar La calificación Lo que pasó hoy Es que la agencia Moody's Le mejoró La perspectiva De la calificación A la deuda Colombiana Y la agencia Fitch Hizo lo contrario Desmejoró Esa perspectiva En el caso De Moody's La perspectiva Era negativa Y la mejoró A estable Y Fitch Tenía la perspectiva Estable Y la desmejoró A negativa Quiere decir Que los Que le prestan A los países Que los que le prestan Plata Comprando bonos De Colombia Mañana estarán Muy confundidos Porque dos agencias Que son muy Son dos De las tres Principales Agencias calificadoras Están diciendo Lo contrario Con base En la misma Información Que tienen Disponible Sobre lo que Está haciendo Colombia Con sus finanzas Insólito Claro Nos prestan hoy Pero no mañana Si Una calificadora Está diciendo Que está viendo Unas cosas buenas Y la otra Está viendo Lo mismo Los mismos Datos Y los está Interpretando De manera Mala De acuerdo Es importante Aclararle a la audiencia De dónde salen O qué es eso Bueno o malo Que ven Porque si fuera En cuanto a noticias Uno no sabría Con toda esta Locura de noticias Que vemos a diario Lo que ellos Lo que ellos Revisan es La capacidad Que tiene Cada país De responder Por sus Deudas Uno Cómo Responde Por la Deuda Si tiene Ingresos Entonces Ellos miran Cómo están Los ingresos De Colombia Que en el caso De los gobiernos Son principalmente Los impuestos Que cobran Miran eso Y miran Si hacia el futuro Esos ingresos Por impuestos Van a crecer O se van a mantener O incluso pueden Disminuir Mientras que Los pagos Que tenga que hacer En el futuro Cómo se comportan Comparan esas dos cosas En el caso De una de las agencias Que es Fitch Ellos dicen Que ven Que el año entrante Los ingresos Por impuestos Pueden disminuir Mientras que Los gastos Son muy rígidos Y no No van a disminuir En cambio Moody's Dice que Efectivamente Esos ingresos Gracias A la reforma Tributaria Que rebaja Especialmente A las empresas Las tarifas El año entrante Van a disminuir Pero que hay unos Esfuerzos Contra la evasión Y hay unos Esfuerzos De ajuste De los gastos Que En los que ellos Confían Que permitirían Que la deuda Pueda ser pagada De manera fácil O sea La clave De la calificación Está en el recaudo En el recaudo En los impuestos Y en el gasto también Es decir Que el gobierno Haga esfuerzos Para gastar menos De acuerdo Mauricio Galindo Muchísimas gracias Bueno Muchas gracias Y en lo que viene Si bien Todavía quedan Varias semanas De todos modos Es interesante El anuncio Que hubo Esta semana De Roca al Parque El festival Roca al Parque Que se celebra En Bogotá De carácter gratuito Que tiene una sorpresa Sofía Gómez Su editora de cultura Hola Carlos y a todos Los que nos escuchan Pues muy emocionante Porque por primera vez En su historia Y para celebrar La edición 25 Que es muy importante Pues han decidido Que no van a tener Un artista de cierre Sino que van a montar Un espectáculo Con la Filarmónica De Bogotá Para el cierre De Roca al Parque De acuerdo Recuerda Uno de esos momentos Cuando hicieron Ese especial Con Elkin Ramírez El cantante Kraken Y el Kraken Filarmónico Pero bueno Entonces esto va a ser Me imagino Un recorrido Por repertorio De bandas nacionales O quien sabe Si exacto Han escogido 40 temas Que se volvieron Icónicos O que han sido Muy importantes Durante todas las ediciones De Roca al Parque Y las van a interpretar No dieron más detalles De que va a haber En el show Seguramente que van a ver Va a haber muchas más cosas No solamente va a ser La Filarmónica Seguramente vamos a tener Alguna otra cosa Que se irá revelando Más adelante Eso se va a poner interesante Porque entonces Será la Filarmónica Interpretando a los compadres Re cerdos A la pestilencia No, eso va a ser Va a estar divertido Divertido seguramente Y muy emocionante La onda más punk Va a estar bien interesante Bueno ¿Cuándo es Roca al Parque? Roca al Parque Hay que prepararse Fin de semana Del 29 y 30 de junio Y primero de julio En el Simón Bolívar En el parque Simón Bolívar Como es acostumbrado Entonces Estamos pendientes La noticia Se encuentra completa En el tiempo Es así como llegamos Al final De este episodio Del podcast al cierre Que ustedes pueden encontrar Siempre De lunes a viernes Con las principales Noticias del día A través de www.eltiempo.com Así como en Plataformas digitales Deezer Spotify iTunes YouTube Y explica entre otros Muchas gracias Escucha otros podcasts De El Tiempo Ingresando a www.eltiempo.com Slashpodcast ¡Gracias!